Hola chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milly y vamos a divertirnos un rato en el Tears of the Kingdom. Estoy ya hecho... mira, ahí tenemos otra raíz, pero paso. Ahora mismo paso. Ya he visto, ya he conseguido lo de la raíz. He visto dónde tenemos que ir una vez lo consigamos, los cuatro estos. Porque básicamente... mira, voy a ir por aquí para subir rápido. Bueno, básicamente a esta altura hay arriba un golem de estos arcaicos, ancestrales, o bueno, como sea. Y debe ser que lo activas ahí para que nos reconstruya, ¿vale? A el cuerpo de la chica esta. Vamos a empezar por este de aquí. Podemos pasar de estos volando, sin mucho problema. La verdad es que no sé por qué no le doy a esto. Factoría de la pierna izquierda. Así de fácil. Vale, entiendo que tengo que ir ahí, activar lo que tenga que activar. Vale. Y tendré que ir a recogerla, ¿dónde? Ahora me encierran y tengo que subir por ahí. Bonita situación. Tengo que subir esto aquí. Me monto aquí, le golpeo, subimos. No sé si me interesa o no me interesa. Porque realmente yo puedo ir con esto como si fuese una tabla, ¿no? ¿Sabéis lo que os quiero decir? Yo puedo enganchar esto aquí. No creo que se rompa, ¿no? No, eso ahí no está bien. Puestecito. Así. Vamos a poner esto aquí. Yo me la juego. No sé si es lo que tengo que hacer. A ver, veo ahí el resto del puente. A ver, amigo, ¿por qué no me sale? Ahí. Me dejaba acoplarlo como yo quería. Engano, la anybody. Sí. ¿En ganas? ¿En ganas? ¿En ganas? ¿En ganas? ¿En ganas? Necesito de aquí Flor bomba Hay un cofre Ah, por cierto, vi lo de la... No sé qué, de los sabios No sé qué, de los sabios ¿Puedes ir? A ver... A ver, amigo Me estás poniendo nervioso Como te... Ahí Puedes ir justo encima mía No puedes No sé cómo hacerlo, tío A ver, se me acaba de... Ocurrir una forma Ahora la cuestión es... Ya avanzo Tío, ¿por qué me das? Si ya... No sé cómo resolver este puzzle, tío Vale Acabo de... Lo acabo de pillar, pero de mala manera No te vayáis vosotros a pensar que ha sido fácil para mí Activamos esto ¿Y qué nos da? ¿Por un zonero no es grande? Pues no me hubiese molestado, la verdad Porque esto no me hubiese librado Vale Punto número dos Tengo que utilizar... Esto... Esto... Ah, mira Si había uno ahí... O este cico Y ahora que con dos es más que suficiente Había uno aquí tirado en el suelo Vamos a tratar de orientarnos bien Y vamos a hacer lo mismo que hicimos antes ¿Y ahora qué? ¿Se rompe? Yo creo que le había encajado bien Vamos allá Ah, vale Lo acabo de pillar Que es así No veía la parte de abajo Ya tienes la primera Reúne las otras tres Link Vale Vamos a por... Esa ya está Vamos a por esa de ahí Que está lejitos Lo que os decía Estaba viendo lo de los sabios Vale Que al final me entretengo Y no os lo digo No quiero enfrentarme a ti Entonces Lo de los sabios es para mejorar Los poderes de estos No mejorar los poderes De que vayan a hacer más daño Sino que mejorar en el caso de la reutilización De que sean más rápida Que se pueda volver a usar Vale Por aquí nada Entonces Son 20 Nada más Son siempre en el aire En las islas del aire Y es enfrentarse a enemigos Entonces Yo creo que es una cosa Que sí que haré Pero haré más En mi tiempo Por así decirlo Libre Vale ¿Y dónde está esa apertura? Ahora entiendo dónde Si yo hago esto Vale Vale Tengo que ir Hasta allí ¿Y cómo voy hasta allí? ¿Le tengo que poner Las ruedas de esto? A ver ¿Cómo sujeto yo? Espera 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 ¿Dónde vas? Ah claro Que se está moviendo Porque Está activo Primera rueda Segunda rueda A ver Esto ya Se puede cortar Dame la flecha ¿Hay otra rueda? No No hay otra rueda Esa va Pero solo tengo Tres ruedas Tengo Tres ruedas Una pequeña incongruencia Pero bueno A ver Si me sirve Tres ruedas 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 vale hay unas escaleras aquí que entiendo que es un cofrecito una seta asaladora vale, tenemos que yo por si acaso le doy a todo vale pues menos mal que hemos cogido la rueda del otro lado cinco timones bien, me gusta me gusta tu actitud a ver que me dice mi querida señora vale uh, un poe grande menos mal que he cogido la tercera ruedita esto vamos a orientarlo bien igual no bueno, no es como yo pienso que hay que hacerlo porque no entra vale vale igual tengo que lo pongo así pero me parecería más complicado ¿no? oa, pasar por es que me da a mi que que no, eh no entra la rueda yo lo veo muy complicado esto, eh no, ahí no es así yo creo que no va a ser porque una vez llegue allí si tengo hueco si tengo hueco a ver esto tiene que entrar entre rueda y andén como dirían en no metas no entramos es que no entiendo como tengo que hacer esto soy sincero es que no tengo ni idea de como hacer esto si no es así como leches hago porque abajo es una caída grande aquí solo había una rueda así no entra así si entra pero como le meto vale vale, la estoy liando es que lo único que se me ocurre es ponerle las ruedas en esta parte estoy poniendo de maladísima manera me van a chocar las ruedas tengo que colocar esta mejor y poner las ruedas en el mismo sentido no, en la parte de arriba no tío, acóplate más aquí y esto se mantiene no se mantiene recto yo lo pongo ahí le acoplo y le acoplo otra es una liada estoy perdón estoy perdón estoy perdón estoy perdón de tiempo y a lo mejor es una chorrada y lo que intento que lograr para que hago esto y lo que hago es que aquí no va a girar y no puedo no, porque esto no gira ay, la madre que me parió que no tiene la culpa de nada voy solo por equilibrar esto lo he logrado pero me falta el otro lado aunque sea solo por equilibrar y por qué ahora te pones esta cámara de mierda tío llevo aquí no sé cuánto tiempo es que llevo 15 minutos casi con con esta parte a lo mejor no entra por aquí no entra es que no entra no sé cómo leches meterlo tengo que ensamblarlo abajo si lo hago yo a modo chapucero lo voy a hacer yo a modo chapucero ya os lo digo mira lo hago si, si me la voy a jugar me la voy a jugar bueno, era tan fácil como hacer esto y llevo aquí 20 minutos bueno, bueno, bueno es que me ha despistado la rueda de ahí tío me ha despistado la rueda de ahí ay, porque necesito la rueda no me lo puedo fucking creer necesito las ruedas de ahí me cago en todo lo cagable necesito las ruedas de ahí vale vamos a acoplar las ruedas me ha despistado la rueda de aquí tío me ha despistado no sé cuántas necesito vamos a poner todas me ha despistado la maldita rueda de ahí tío llevo 27 minutos de vídeo para dos partes y una que ni la he logrado esto se llama inteligencia y no y no buena vale intentaré pensar un poquito más la próxima vez se han movido las ruedas no creo no a ver vamos a ir separándola con un es suficiente igual sí pero no es en ese sentido ah vale que no no se ha acoplado a los dos sitios vale sacamos esto de bueno vamos a meter esto aquí por si las flies de calícula a ver esto aquí vale y ahora para qué necesito yo estos ventiladores de aquí vamos a ver vale ahora vamos a vale vale no me he traído la mierda de vale esto se ha cerrado así que nada ah pero hay ahí para dirigir ahí estamos es que solo tengo tres ruedas por eso solo... que estoy usando que está gastando pilas hay algo que me está gastando pila y no sé lo que... voy a parar un momento ya está así que vamos para allá ¿qué haces? ¿qué haces? bueno pues me dejo llevar por esto y a tomar ventas las flor bomba nunca se pueden rechazar vamos a llevar esto así este arbolito me interrumpa me molesta bastante vamos a encajar lo que es el brazo ahora vamos a sentar esta rueda de aquí que no veo bien que entiende el puzzle tío ahí vale me faltan dos solo me faltan dos solo me faltan dos y me cago en la mar voy a hacer voy a cortar el vídeo por aquí chavales porque es un poco desastre pero pero creo que es lo más adecuado espero que no os hayáis aburrido mucho es un poco rollo lo que he tardado con eso del fuego la verdad seguro que vosotros lo estabais pensando mucho mejor que yo así que nada espero que el vídeo os haya gustado os haya divertido os haya entretenido y una vez llegados hasta este punto solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y más a vuestros enemigos espero veros pronto en el siguiente vídeo no me falléis chavales 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 todo i the lo answering Gracias por ver el video.